Por el rescate histórico de nuestra Saca de Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, Dr. Francisco Salvador Iresi Que linda, que linda luce mi ciudad tan limpia y tan ordenada con sus nuevos mercados construidos Saca de Coluca, Saca de Coluca Por las calles, sus parques lucen tan bonitos rescatan toda su historia trabajo de nuestra alcaldía Saca de Coluca, Saca de Coluca Más que promesas se ven las obras Saca de Coluca, Saca de Coluca Hoy la alcaldía sí trabaja por ti Saca de Coluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada mi bella ciudad Su plaza cívica, mercados y parques Viva Saca de Coluca Hoy luz hermosa, más limpia y ordenada mi bella ciudad con sus calles tan limpias Viva Saca de Coluca Dr. Francisco Salvador Iresi El alcalde que cumple Viva Saca de Coluca Viva Saca de Coluca